Se acerca el invierno a Poniente y las grietas de madera seca engordan de hielo su vacío. Los dientes, apretados en dulces y amenazantes sonrisas, iluminan un juego de penumbras y aceros. Y la mano más suave, la más delicada, también puede empuñar la más áspera venganda. Nada, ni la luna del barro y de los juncos, ni la piadosa canción del mutilado, podrán extinguir el frío en el seco aliento de los que buscan la gloria del trono de hierro. ¡Gracias! ¡Gracias!